Porque, al final de cuentas, lo que estamos viendo en México es un infierno en todos los órdenes, ¿sí? En el orden económico, en el orden de la seguridad, en el orden de la salud, en el periodismo, etcétera, etcétera. Y la columna señala, por orden de AMLO, 22 periodistas acosados. Desde 2018 ha estado a la vista de todos, sí. Es público y notoria la intolerancia del presidente mexicano a la crítica y a quienes cuestionan su fallido gobierno. Y también es evidente, y no lo ven solo quienes juegan a la gallina ciega y sorda, que el propio López Obrador llama a los dueños de medios para exigir el despido de periodistas o para imponer un acoso a todo intento de que sean contratados los críticos de su fallida gestión. Pero la censura y el acoso selectivo también la niegan, desde 2018, los cínicos del poder. Tanto el presidente como sus lacayos más lambiscones, como los mercenarios mediáticos Federico Arreola y Álvaro Delgado. Y es que para nadie es secreto que desde mayo de 2018 y hasta hoy, la lista de periodistas, opinadores y críticos despedidos y acusados por presiones de Palacio llegó a la escandalosa cifra de 23 profesionales de la crítica, muchos de ellos echados del Grupo Milenio. Lo más preocupante, sin embargo, es que en tiempos electorales, la cifra de profesionales de la crítica acosados y echados podría alcanzar niveles de escándalo. ¿Por qué? Porque ese animal político acorralado de nombre Obrador está empeñado en imponer una grosera elección de Estado. Y para ello, resulta imprescindible acabar con la crítica al fracaso descomunal de su gobierno. Y solo basta recordar que el propio presidente confesó en días recientes que empresas mediáticas como Fórmula e Imagen se niegan a despedir a periodistas críticos como Ciro Gómez Leiva, quien incluso ha sido víctima de un atentado contra su vida. Más aún, los dueños de cuatro empresas mediáticas, de las más importantes de México, le confirmaron al autor de este espacio que no podían contratar sus servicios periodísticos y la razón es la misma que en todos los casos de acoso y despido, porque el presidente amenaza a todo aquel que intente contratarte. Sin embargo, existe un rostro virtuoso de la censura ordenada por López, que muchos periodistas y críticos censurados recurrieron a las plataformas digitales para crear sus propios medios, lo que se ha convertido en una garantía de independencia periodística. Por lo pronto, aquí, uno a uno los casos de los informadores y críticos acosados y despedidos por orden del presidente. Uno, Azucena Oresti, como saben, y aquí lo documenté el pasado viernes, se dio a conocer la salida de la periodista del noticiero estelar de Milenio Televisión y pueden decir misa tanto los dueños de Milenio como el presidente y los lacayos del poder. Sin embargo, está claro que el despido de la conductora fue ordenado por López Obrador. Dos, Ricardo Alemán, el primer caso del enojo de López con la crítica, se produjo en mayo de 2018 cuando fui víctima de una descomunal campaña de difamación y calumnia por la que Morena pagó 12 millones de pesos que terminó cuando López Obrador le pidió a todos los dueños de los medios que difundían mi postura crítica que me despidieran. Salí de todos, menos del canal mexiquense, en el que permanecí hasta mayo del 2023. Tres, Carlos Loret de Mola, otro de los despidos de escándalo fue el del conductor estelar de Televisa, cuya independencia editorial enfureció a Palacio al extremo de exigir su salida a manera de mensaje ejemplar. Sin embargo, Loret creó su propio medio, Latinus, que se ha convertido en un verdadero meteorito en el zapato del presidente. Cuatro, Víctor Trujillo, Broso. Otro despedido de Televisa es el comediante Víctor Trujillo, quien fue un abierto promotor de la candidatura de López, pero que con el tiempo se convirtió en uno de sus más severos críticos. Broso es, junto con Carlos Loret, uno de los pilares de Latinus. Cinco, Carlos Alarraqui. Resulta peculiar el caso del afamado publicista convertido en crítico del poder y que por esa razón fue echado del universal. También en este caso el publicista creó su propio espacio digital, que pronto se convirtió en un exitoso referente de la crítica al mal gobierno de López. Seis, Ángel Verdugo, durante años el economista y luchador social de la generación del 68, construyó una sólida reputación como crítico del poder en el diario Excélsior. Sin embargo, los Vázquez Raña obedecieron las exigencias de Palacio y le pidieron bajarle a la crítica al mal gobierno de AMLO. Verdugo se negó, dejó el diario y creó su propio espacio de crítica con un notable éxito. Siete, León Krause. Luego de una exitosa carrera periodística en Televisa y en su filial Univision en Estados Unidos, León Krause alcanzó la titularidad del informativo del influyente canal de habla hispana. Sin embargo, luego de una profesional cobertura de la tragedia provocada por el huracán Otis en Acapulco, fue echado de manera repentina en Palacio. Era creciente el enojo por la crudeza del trabajo del joven periodista. Ocho, también de manera repentina se despidió el informativo estelar de televisión mexiquense Carlos González, a pocos meses de la llegada de Morena al gobierno mexiquense. Nueve, Enrique Muñoz. Durante muchos años fue uno de las voces estelares de los informativos del mítico José Gutiérrez Vivo. Recientemente se había ganado un lugar destacado en Radio Fórmula, de donde salió de manera inesperada a causa de su crítica al mal gobierno. También en ese caso el periodista abrió su propio espacio digital. Diez, Ana Paula Ordórica. Durante uno de los debates de la elección por el Estado de México, Los opositores de Morena censuraron el profesionalismo de la periodista, quien poco tiempo después anunció su salida de Televisa luego de 19 años de trayectoria. Once, Rubén Cortés, fundador de distintos diarios y director de otros tantos. El periodista de origen cubano es un perseguido frecuente del gobierno de AMLO, quien en este caso también ha amenazado a todo aquel que contrate sus servicios periodísticos. Doce, Adela Micha, por años fue un emblema periodístico de Televisa, hasta que terminó su carrera también por presiones oficiales. Es otro caso de una periodista que creó su propio espacio digital con notable éxito. Trece, Carlos Ramos Padilla. Luego de una larga y exitosa trayectoria en medios electrónicos, radio y televisión, la sabiduría periodística de Carlos Ramos lo ha llevado a desencuentros con distintos medios, al negarse a seguir la línea oficialista. El más reciente del que salió es el canal mexiquense de televisión. Catorce, Ciro, Pablo, Joaquín y Enrique. Entre los periodistas e intelectuales más acosados por López Obrador aparecen Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Doria, Carlos Loret y Pablo Iriar. En todos los casos, desde Palacio se ha lanzado una campaña no solo de espionaje, sino de acoso permanente contra los periodistas citados y contra la escritora intelectual mexicana acaso que ha llegado al extremo de poner en peligro la vida de por lo menos uno de ellos, Ciro Gómez Leiva. Lo preocupante del caso es que a nadie en México, a ninguna instancia oficial, parece preocuparle el uso ilegal y el peligro al que se somete a los perseguidos. Milenio, el medio que más despide por orden de Palacio. Tampoco es nuevo que la empresa Milenio Diario y Televisión es el medio que más censura y despide a los críticos del poder presidencial. En meses recientes han salido articulistas de la talla de Fernanda de la Torre, Juan Miguel Alcántara Soria, Roberto Blancarte, Guillermo Valdés y Federico Berrueto, entre otros. ¿Quién sigue? ¿Hasta dónde llegará la persecución, la censura y el despido de críticos del dictador López? ¿Quién será capaz de poner un alto al tirano de Palacio al tiempo? Estos son los más perseguidos. Por cierto, que varios de ellos, de los que acabo de citar, anunciaron el día de hoy que van a recordar cómo fue su salida de estos medios. Eso va a ser una pachanga muy, muy sabrosa. Ya lo va a ver. Comentarios. Comentarios.